Para Conmebol TV, directamente desde Ciudad México, desde el Congreso Extraordinario de la Conmebol, el gusto de saludar a un hombre del fútbol, un hombre que ha pasado por prácticamente todos los estamentos por los que puede pasar una persona en el fútbol, estamos hablando de don Arturo Salá, presidente de la Federación de Fútbol de Chile, que acaba de ser nombrado por unanimidad como tercer vicepresidente de la Conmebol. Bienvenido a Conmebol TV, don Arturo, y felicitaciones. Muchas gracias, muy amado. Bueno, como usted dice, yo espero transferir más de 45 años de mi vida dedicada a esta hermosa actividad que es una pasión y es una vocación, primero como jugador, después como director técnico, después como presidente de un club y ahora en el cargo de la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile en esta nueva etapa que quiere vivir la Conmebol. La Federación de Chile, como es su historia y tradición, está siempre muy interesada en poder colaborar y participar e influir en las orientaciones que se le den al principal organismo de nuestro fútbol y lograr a través de ello recuperar las confianzas, la credibilidad y la seriedad que necesita nuestra principal organización del continente en lo que significa el fútbol. Así que estamos esperanzados de eso y el fútbol rescata al fútbol. Eso le iba a decir porque es una frase que siempre el fútbol salva al fútbol o rescata al fútbol, es algo que siempre se me quedó grabada esa frase y le iba a preguntar justamente. Yo pienso que la elección en mi persona tiene que un poco reflejar el sentir de aquello. Yo he notado que en todas las intervenciones de la autoridad, el presidente de la FIFA, incluso el presidente de la Conmebol, va dirigida a que cada vez el fútbol se democratice más, a que haya más participación, especialmente los protagonistas de la actividad, los futbolistas, los clubes, las asociaciones, la integración del fútbol femenino, el futsal, etc. Todos los organismos que están asociados al fútbol. Y dentro de esta responsabilidad que me recae, como vicepresidente, indudablemente que vamos a tratar y la Federación de Fútbol del Chile va a tratar de poner todos sus esfuerzos para que todo esto sea lo más eficiente y más eficaz en el logro de estos objetivos. Esperamos que pronto el fútbol esté en el lugar que le corresponde, la Conmebol como ente rector y de toda la actividad también recupere prontamente la confianza y la confiabilidad que merece y que requiere.